Buenas noches, Coquín. Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del Guayacán, de Siquirquincho, tierra del Guayacán, de Iguana Siquirquincho. Oigo cantar, noche adentro, nada guala, y es que un puestero va cambiando de esperanza. Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho el Guayacán, y verá también ahí, que a mi raíz lo besa el pilco mayor. Yo, Chaco, Salveño, yo te nombro a cada rato. Segunda. Yo soy de allá, de ese pago que es mi orgullo, Fibra de Chaguaral y fiesta de Coyullo. 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 Y verá también ahí, que a mi caíz lo besa el pico mayo, chaco salteño yo, del hombro a cada gato. Chacarera primera. Chacarera primera. Chacarera primera. Chacarera primera. Cuando por la tarde abriaba matadas, cantando una corra allá en la bajada. Y ahora que está viejo le quedan los sueños, sueños y recuerdos del monte chaqueño. El tío Pala cuenta que en sus años mozos para enamorarse eran muy dichosos. Un violín se escuche los algarrovales, es el mío Pala, pa' los carnavales. Montes de Algarrovales. 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 Y por mi pago soy amo, dueño y señor de todo lo demás. Por más que quisiera yo, no tengo el honor, amigo, de ser el poseedor de todo lo que digo, ni amo ni dueño soy. Sí, señor, que venga la segunda. Soy dueño de un sentir profundo por la amistad, y pueden contar conmigo lo que lo sienten igual. Del abrazo de un amigo me arrogo la propiedad. Soy dueño del saber que puso la vida en mí, para dejar en mis hijos lo poquito que aprendí. Soy dueño de mi destino porque es lo que yo elegí. Soy dueño de un querer que me enciende la ilusión, y si de un querer soy dueño, ya tengo en el corazón. Las estrellas y el lucero, la luna y el rey y el sol de todo lo demás. Por más que quisiera yo, no tengo el honor, amigo, de ser el poseedor de todo lo que digo, ni amo ni dueño soy. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo, Y en tus lágrimas, se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tus lágrimas, grita leñita, se mira el cielo. Como dos estrellas, brillan con la luna. Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden todita, mi tal leñita, ya no hay ninguna. Achala ahí, mi sueño, ustedes, es el lodo. Pero a la distancia, me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, grita leñita de mi querer. Añoro tu pelo, tan negro y sedoso. No vuelvo a recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso. No vuelvo a recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso. Y tu pollerita, baila en mis lugares. Rebuele a un pañuelo en los carnavales, los carnavales. Rebuele a un pañuelo en los carnavales, los carnavales. Rebuele a un pañuelo en los carnavales, los carnavales. Rebuele a un pañuelo en los carnavales. Rebuele a un pañuelo en los carnavales. Rebuele a un pañuelo en los carnavales. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Me nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. A mí me enseñó el baldío, hágame pie por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío, hágame pie por la orilla Y barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol y barrilete Y barquito de ilusión rema contra la corriente Soy una vida y discúlpeme que habrá en cualquier lugar Del indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de Santa María en cualquier lugar Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta llorar o al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta llorar o al río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que me termine el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa y discúlpeme que habrá en cualquier lugar Del indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de Santa María en cualquier lugar Una joya para mí es el sabor de tu beso Se caen del propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que anda subita El corazón te palpita tan solo de su poder Que te pedí de otra vez que de la llapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón perdido la llapa No soy pretencioso amor pero porque me lastima Adentro llevo una espina que me dobla el corazón Si la llapa la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rogada Mi rogo no tiene entrada y haces la de no escuchar Que ya en el tramo final la llapa no es nada Para poder aflojar y comprender que no miento De mis labios juramentos quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón perdido la llapa Cuequita, cuequita Cueca para todos los jujeños Mujerita, bella flor, corazón de la quebrada En el río del amor se refleja tu mirada En el río del amor se refleja tu mirada Palomita, puro sol, préstame tu bella sala Déjame volar con vos por donde quiera que vayas Déjame volar con vos por donde quiera que vayas Yo te dejaré una troconeada en el balcón marrón de tu mirada Cuequita, por favor, en el corazón guardada No te olvides que a tu amor yo no lo cambio por nada Cuequita, cielo azul, oro obispo de la sabra El tesoro que soñé lo encontré dentro de tu alma Mediodía, resplandor, corazón que se arruinaba Mil van a mí una ilusión con tu risa enamorada Mil van a mí una ilusión con tu risa enamorada Yo te dejaré una planta al cadena en el balcón marrón de tu mirada Cuequita, por favor, en el corazón guardada No te olvides que a tu amor yo no lo cambio por nada ¡Qué lindo! El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Veo una astilla de tu vida Medio amor El marfil de tu sonrisa Se tació junto a tu tierra Mi bella, mi bella, mi bella, mi bella Allá va el corcel Que es un voto de mi corazón Siempre da su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el marcar en la puerta de tu corazón Fue la piel de los dos Que alcanzó nuestra vida, mi amor Mi amor Mi amor Volcas de negro paz de los manceros Mercedes Silvina Mercedes Silvina, tu ternura me apasiona Tú eres mi infancia, madurada en soledad Guardas en tu alma el calor de una muchacha Pequeña niña de carita angelica Que vivas disfrutando por siempre de tu encanto Que lleves primavera tu joven corazón Pétalo de rosa que nunca se marchite Que guardes como siempre la flor de tu ilusión No quiero pensar que tenga que apartarte No quiero pensar que solo quedaré Que vivas para siempre gozando felizmente Y aunque pasen los años jamás te olvidaré Y aunque pasen los años jamás te olvidaré Recuerda lo patado entre los dos Recuerda lo patado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tu suspiro La luna con mi dente se escondió Fue cómplice del fuego que encendimos No vengas con que ya se te olvidó Y cumple lo que ayer nos prometimos Tú tienes una deuda de amor conmigo Y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda con mi esperanza Y son miles de besos que me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Me mueve el interés del corazón Que piensa con tu amor volverse rico Por eso no me quites la ilusión Pagándome esta deuda con olvido Recuerda lo patado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tu suspiro Tú tienes una deuda de amor conmigo Y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda con mi esperanza Y son miles de besos que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga conmigo Vení, vení conmigo esta noche que no hay consuelo que valga Cuando te extraí a mi pecho siento un vacío en el alma Vení, que cuando no estás conmigo el corazón se me hiela Y cuando te acercas siento que ardo por dentro y por fuera Vení, que ya no me queda el rezo para pedir por tu nombre Y de esta pasión que siento hasta los santos se esconden Vení, que me estoy muriendo por el trichete en mis brazos Y alégrame cuando adentro las penas se hagan pedazos Vení, que es una injusticia dejar que este amor se muera Si una lluvia de caricia dentro de mi alma te espera Vení, que estando el amor ausente el alma pende de un hilo Milagro que uno lo tiene, no hay que darlo por perdido Vení, que aguanta la primavera en este pecho con frío Aroma de flores nuevas la estoy peleando al olvido Vení, que sin pronunciar palabra voy a salir a tu encuentro Mi boca deshabitada viva alucinando tus besos Vení, que me estoy muriendo por el trichete en mis brazos Y alégrame cuando adentro las penas se hagan pedazos Vení, que es una injusticia dejar que este amor se muera Si una lluvia de caricia dentro de mi alma te espera Vení, que es una injusticia dejar que este amor se muera Si una lluvia de caricia dentro de mi alma te espera ¡Alegrate Cosquín! ¡Vamos con ganas, hermano! ¡Vamos! ¡Como lo vienen haciendo! ¡Diviertas en la fiesta suya! ¡Vamos con ganas, hermano! ¡Vamos con ganas, hermano! Por amor al mar Por amor se entrega el alma y la vida Y el lucero brilla en la inmensidad Pero hay quienes aman provocando herida Hay quienes lastiman por amor al mar Y yo me pregunto por qué estamos juntos Y al final no sé por qué estás conmigo Por amor a que se anochece Por más que duela, dime de una vez ¿Por qué estás conmigo, amor? ¿Por amor a qué? ¡Ahí vamos! Por amor al fuego se secó la rama Y se abrió la llama de su corazón Por amor al viento se formó la nube Y el rocillo cubre por amor la flor Por amor se abraza el sol y la espiga Y se necesita la playa y el mar Pero hay quienes aman provocando heridas No hay quienes lastiman por amor al mar Y yo me pregunto por qué estamos juntos y al final no sé Por qué estás conmigo, por amor a qué Sea lo que sea, por más que duela, dime de una vez Por qué estás conmigo, amor Por amor a qué Por qué estás conmigo Por amor a qué Por qué estás conmigo, amor Por amor a qué Por amor a qué Por amor a qué Por amor a qué Para el amigo Juan Valderrama. Sale cantando la noche de estelo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la vagual. Y si alborotan quemando, le le chispia las guitarras. Y si alborotan quemando, le le chispia las guitarras. Luceo escrito, rote del alma. ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? Viene cada actor, cada músico, cada poeta. En su voz viene el paisaje de la tierra maravillosa que se llama Salta. Viene la tradición. Es por eso que no podía faltar esta zamba de Castilla y Leguizamor. De pie la plaza, con los pañuelos en alto. Porque es el chaqueño que canta Salta. Hoy la plaza se viste de salta, chaqueño querido. Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama. Canta por la medianoche, canta por la madrugada. Canta por la medianoche, canta por la medianoche, canta por la medianoche, canta por la medianoche. ¿Dónde iremos a parar si se apaga el derrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¡Dónde iremos a parar si se apaga el derrama? ¡Dónde iremos a parar si se apaga el demuestro del alba! Gracias. Gracias. Cuenta la leyenda en este tema que lo grabé ahora con la hijita de Mario Teruela. La Jimmy, la grabamos para una película y para este disco nuevo, mío. De Felipe Varela dice que sus guerreros eran músicos, chango, ¿eh? le faltan ser guerreros a ustedes y llegaban y andaban y hacían sus cosas este catamarqueño de allá de de los pagos, mira Jujuy presente le des más Jujuy presente ahí está, bueno Felipe Varela dice así esta zamba nueva para mí una de los, hecha por uno de los grandes autores que ya no están José Ríos y Botelli, salteño murieron de viejo eso es lo lindo, morir de viejo lo hicieron cuando eran jóvenes esta zamba, dice así esta manera Felipe Varela viene por los cerros del Tacuí el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil se acercan los montoneros que a Santa quieren tomar no saben que en los senderos no saben que en los senderos valientes solo que en los estados el valle de allá no saben que en los senderos no saben que en los senderos que en los senderos Que se evalore el polvo de tomar con ustedes. Mañana del 10 de octubre, de sangre por culpa de él, entre ayes al cielo sube todo el valor por vencer. Ya se va la montonera, rumbo a Jujuy esta vez. Le echarán a la frontera, de allá no podrá volver. Le echarán a la frontera, de allá no podrá volver. Galope en el horizonte, tras muerte y polvareda. Porque Felipe Varela, matando llega y se va. Porque Felipe Varela, matando llega y se va. Esta chacarera nuevita también, antes de irse el Yuyomonte, que vivió en este pueblo, le hizo pamichanguito de 8 años a esta chacarera, muriéndose ya en sus últimos días. Cuánto le agradezco, ¿dónde estará su alma? Dice así. Qué lindo que mi changuito salió gauchito a su tata y yo por eso estoy ancho como bombilla de lata. Él tiene por sillonero un chuncho de buena alzada y entre los dos se hace miga como la tierra y el agua. Lo vieran al muy jinete, luciendo sus batarazas, la boina, pañuelo al cuello, le invita a la salpargata. Él sabe que sus escuelas serán de luna y de plata, para pasar tintineando con el gauchaje de salta. La escuela es un tema aparte del que se ocupa su mamá. Él cumple con los dos veres y a su recreo sus dos ganas. Le iré dejando a mi niño, mucho antes que yo me vaya, alguna experiencia para que esquive las ramas. Le dejaré la guitarra, el cascabel de una samba y el amor de padre a hijo tatuado en una vidala. Con solo tener ocho años, mi hijito la tiene clara, en sueñas con guardamontes y un caballito con habana. A toda la gente del norte de Salta, hace más de cien años encontraron a Virgen allá arriba en los cerros, un hachador, con un compañero hace años, nació en Tucumán en el año ochenta y alguito. Nace esto y dice así, a nuestra querida Virgen de la Peña, saluda a Tartagal, saluda a todos, Moscón, Cariwabé, qué sé yo, Aguaray, todos los norteños, que nos identificamos con él. Virgencita de la Peña, ayúdame, 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 madre buena. Por el sendero me voy, camino al cerro me voy, serpenteando el sendero me voy, serpenteando el sendero me voy, acuesta con mi dolor, ayúdame, madre buena, ayúdame, por favor. Ayúdame, madre buena, ayúdame, por favor. Traigo este ramo de flores fresca que por el camino yo la junté, me la observo que con cariño, con estas manos hice también, Virgencita de la Peña, ayúdame, ayúdame. Arriba todo, a doña Julia, a la bandera de Boquita. Volveré muy pronto, Madre Sagrada, Virgen milagrosa, como siempre fue, seré fiel de voto, lleno de ofrenda, docilo y el alma enchida de fe, Virgencita de la Peña, ayúdame, ayúdame. Serpenteando el senderito, camino al cerro me voy, serpenteando el senderito, acuesta con mi dolor, ayúdame, madre buena, ayúdame, por favor. Ayúdame, madre buena, ayúdame, por favor. Virgencita de la Peña. Virgencita de la Peña. Virgencita de la Peña. Linda guarmicita, olvida tu enojo, que con tus caprichos me estás matando de a poco. Yo te diré mi árbol, la manzana de oro, pero me parece que en esto me quedé corto. Yo por tu amor malo voy tocando a fondo y ya estoy a un paso de tirarme al abandono. Y por tu abandono puedo hablando solo, sin tomar conciencia que por tu amor estoy loco. ¡Vamos a todos! ¡Esa mi gente, vamos! Linda guarmicita, quien seré el dichoso, y ahora se hace el mismo gozando con mi tesoro. Pasarás el brazo, tal vez con ese otro, para provocarme agua salada en mis ojos. Yo por tu amor malo voy tocando a fondo y ya estoy a un paso de tirarme al abandono. Y por tu abandono puedo hablando solo, sin tomar conciencia que por tu amor estoy loco. Yo por tu amor malo voy tocando a fondo y ya estoy a un paso de tirarme al abandono. Y por tu abandono puedo hablando solo, sin tomar conciencia que por tu amor estoy loco. Que por tu amor estoy loco. Yo por tu amor estoy loco. Yo por tu amor estoy loco, linda guarmicita. ¡Hor posee un paso, linda gu попадando al abandono! ¡Echale compadre! ¡No le aplongas muchachos! ¡Alegría, alegría! ¡No le aplonga muchachos! Hay una flor que en las noches viste de gala en la esquina Sus pétalos están firmes para el amor todavía Es una flor con mil hombres que por las calles camina Solo confía en la luna, su única luz y su guía Cada flor repelida, cada sorpresa alucina Creen tenerla en sus brazos, pero su amor no se alquila La flor, con esa flor, para que beba una agüita La robaré de ese jardín de malezas que lastima La flor, con esa flor, que no toda la vida Le entregaré beso de sol para curar su dolor Tantos años por las calles que apenas pudo ser niña Nunca más durmió de noche, se le volaron los días Lleva en su bolso un rosario que cura algunas heridas Y el viaje tan postergado aún esperé en la valija La flor, con esa flor, con esa flor, te devolveré la vida La flor, con esa flor, con esa flor, para que beba una agüita La robaré de ese jardín de malezas que lastima La flor, con esa flor, que no toda la vida Le entregaré beso de sol para curar su dolor Le entregaré beso de sol para curar su dolor La flor, con esa flor, con esa flor La flor, con esa flor, con esa flor ¿Cómo la están pasando? Buenas noches ¿Estamos bien todos? Tantos cartelitos, tanto Villa Dolores Hoy pasé por ahí porque vengo de Mendoza Terminé anoche, venimos de Chile Chaqueño, te quiero como la vaca al toro Como la vaca al toro ¿Cómo será el amor de la vaca? Yo veo que de vez en cuando le pega unas patadas, ¿no? Cañada de Gómez, así es, ¿no? Mañana estamos, o sea, hoy estamos en Cañada de Gómez, sí Hoy terminamos toda esta gira Yo voy a leer algunos Gillo, Alisa, Santa Fe, presente Hay tantos carteles Pehuajó, presente La Cera, Santa Cruz Saludo al amigo Maidana de ahí ¿Qué más dice acá? Ferrer, Chaqueño Meli, Marta y Ferrer Gracias a la gente de la Ferrer La Ferrer, así es San Nicolás, presente Está el país Eso es lo que tiene Cosquín Que los reúne a todos acá La posta del folclore de Bariloche Bariloche, sí, ¿no? Bueno, hacerlo un poquito para acá Porque no puedo ver lo que dice abajo Dice Mirta Chiquita, San Martín, Mendoza Hemos pasado ayer por San Martín, Mendoza Porque venimos de Rivadavia Hay tantos lugares Luján, Buenos Aires Un saludo a Horacio Si estás por ahí cerca Tanto Sos el Gardel de folclore Muchas gracias Qué lindo Gracias Valga la comparación o no No sé Venezuela presente Gente de Cosquín Gracias Habría que cantarle Caballo Viejo Algo de Simón Díaz, ¿no? Habría que hacer eso un poquito después Un poquito le hacemos por Gracias por visitar Que es Algo muy fuerte Colombia también Vamos a cantar una cumbia entonces Porque la cumbia viene de ahí Es el folclore de ustedes, la cumbia Hay tanta gente, ¿no? Mil perdón a los que no le pueda leer todo Sinceramente, ¿qué dice ya? Dice ya ¿Qué dice? Ponedlo bien al cartel porque ¿Cuál es el club? Atlético Tucumán Míralo a la gente de Tucumán Están de tu cuadro, Juan Vos sos de Atlético, ¿no? Es que está torcido Entonces nos tenemos que poner así para ver Hermano Vamos a ir leyendo de a poquito Los carteles porque Guali Guaychú Tanta gente, ¿no? Caleta Oliva Vamos a andar Vamos a andar Vamos a andar por ahí en febrero Vamos a ir a Comodoro Cerquita de ustedes San José de la Quintana Donde yo hice la colimba Se me habrán bailado ahí, mirá Lincoln presente Los pagos A los pagos de allá Del amigo Signorini De Tami El representante De Mascherano Y Signorini Que estaba con Maradona Tanto tiempo Amigos De uno Amigos De los pagos Los pagos de Schiavi Del Flaco Claro Tanto Le demas Jujuy Tanto lugar Hermano Muchas gracias Después vamos 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 recordando Los recorrí Anduve por todos sus cartelitos Yo por los pagos de ustedes Charata Chaco Mirá Mirá El premio de la vida Que nos ha dado Conocer todos los lugares Que dicen los carteles La mayoría Me falta conocer Venezuela Colombia No voy No me dejan ir los de acá Así que No me quieren No quieren que me vaya Familia Que dice No lo muevas Familia Tur Que dice Tortura Turrica Fuentes Fuentes Ven ahí Hermano Voy a cantar un tema Le vamos a dedicar A doña Julia A la que la Recién veía un valiente Con la camiseta de River Ahí ¿Dónde está? Recién lo vi Ahí Se fue Che Y se Ya no se iba a aguantar Te imaginas Estamos con Poncio Que debe estar viendo Le mandamos un saludo Al padre Padre Poncio Che Felicitaciones a Daniel El que anda con Ahí Hace 35 años Y la intendenta Le ha dado Un reconocimiento Por recorrer las calles De Cosquina Este Tucumano Amigo Daniel Bueno No Si en serio Con Poncio El padre Y Le debo un asado Lo trae cuando le ha ganado Ellos Ellos Cuando empatió con todo Este Pero ahora le hemos ganado ¿Qué va a decir ahora? Se escondió No va a pagar el asado Poncio Le mandamos un saludo Pero bueno Este Ver la plaza así Alegre ustedes Cinco de boquita Que se yo Qué más le puede pedir Todo ¿Cómo están? Más allá de todo Somos hincha del fútbol Hermanos Somos hincha del fútbol Así es el fútbol Somos hincha del fútbol Yo soy hincha de Boca De gimnasia en Salta Independiente en Tartagal Así somos los provincianos Pero somos hincha del fútbol ¿O no doctor Acosta? Hay que ser hincha del fútbol ¿Qué hacemos sin fútbol nosotros? Nos ganan las mujeres con las novelas Están locos Bueno Bueno Aquella noche de tu partida Hace tiempo Hizo este tema Ternán Yo lo quise grabar así En forma de canción Chamamé Aquella noche de tu partida Lloré de amor Desde el umbral de mi alma herida Te dije adiós Y ya sabiendo que te perdía Lloré por vos Lloré por vos Lloré por vos Cuánta será la tristeza mía Sin tu querer Que ya no tienes ni la sonrisa Razón de ser Y solamente quiero en la vida Volverte a ver 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 Aquella noche de tu partida Lloré de amor Aquella noche para mi vida No amaneció Aquella noche entristecida murió una flor Aquella noche empobrecía mi corazón Y ahora voy sin saber a dónde buscándote Y aunque me faltes toda la vida yo te amaré Con este amor que antes no sabía lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer Cuánta será la tristeza mía sin tu querer Que ya no tiene ni la sonrisa razón de ser Y solamente quiero en la vida volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Aquella noche en tu partida lloré de amor Aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche entristecida murió una flor Aquella noche empobrecía mi corazón La, 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 la... Gracias por responder así, es nuevito. Primera vez que lo cantamos. Bueno, este tema del Yuyo Monte, el 7 de enero, a las 7 de la mañana él partía a la otra parte que no sabemos cómo es. Supongo que lo celestial debe ser hermoso para todos, porque acá se vive, se alegra y se sufre. Porque supongo que los que somos buena gente nos sumamos todos, porque somos gente de trabajo, bien, no nos golpeamos el pecho todos los días, pero como muchos de nosotros, de los que estamos acá trabajando, ustedes que están visitándonos, radios, televisión y qué sé yo, todos. Entonces, él pedía esta versión por mí, que le hizo a su mujer este tema, pañuelo de sol, porque ella se iba, se habían peleado, se iba. Después volvió y le dice, sé que me has hecho un tema. El otro día le pregunto yo a la mora negra, le pregunto, che, ¿cómo es el asunto? Y me cuenta la otra historia. Estaba un poco enojado, renegado él. Y me fui, dice, porque no me entendía. Se ha ido, ahí nomás, a la otra casa ahí en la finca. Y él me contó, dice, la veía ir por la, por el ventanal de la casa, dice, tengo que hacerle un tema. Porque él cualquier cosa hacía un tema, ¿no? O sea, había un lío y él te hacía un tema. Te peleaba y te escribía y te hacía, qué sé yo. Y él pidió en su desenlace que pusiera en este tema, esta versión por nosotros, por mí y por los muchachos. Si te vas, yo me voy, no me quedo a morir así. ¿Para qué despertar y saber que no estás aquí? No me puedes dejar con el beso que no te di. Ni me puedes privar de tu azul, de mi cielo gris. Si te vas, porque sí, no sabré más de mí. Si se romperá el rubín que hay en mi corazón y se marchitará el jazmín. Y en tanta soledad, mi amor no espera más que un justo de piedad de ti. Si te vas, quiero ser una sombra detrás de ti. Un pañuelo de sol y tal vez lo que nunca fui. Un silencio seren y una nube del mes de abril. Que te llora de amor al saberte lejos de mí. Si te vas, porque sí, no sabré más de mí. Se romperá el rubín que hay en mi corazón y se marchitará el jazmín. Y en tanta soledad, mi amor no espera más que un justo de piedad de ti. Si te vas, porque sí, no sabré más de mí. Se romperá el rubín que hay en mi corazón y se marchitará el jazmín. Y habrá un temblor de luz que irás dejando tú como última piedad por mí. Si te vas, porque sí, no sabré más de mí. No sabré más de mí. No sabré más de mí. Que me olvides tú. Puede ser verdad. Que te deje yo. No será jamás. 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 Por una muchacha joya vigilada la cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. Un vehuello de sol le muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada. La cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña, la cárcel no es nada, por una guayaba dulce por moseña. Está el amigo Domínguez por ahí, la señora intendente, ¿dónde estarán para saludarlos? No sé si están cerca en el palco, mayormente buscan el palco, ¿no? Están, le mandamos un abrazo a él, a toda la gente que anda, un amigo de allá de Chacabuco. Domínguez, bueno, no sé, por ahí debe estar medio la gente. Le mandamos un abrazo. ¿Cómo dice? A mi hombre y a la mujer le viene bien. No soy de empresas al marco con los coliches ni de café. Tampoco del gato riquearme gastando plata en el cabaret. Mi visión no es aquel, que piensa usted. Mi visión es cualquier lado, vale por diez. Mi visión no es aquel, que pienso usted. Mi visión está enrocado, mi no se ve. El Cholo. Mi vicio en cualquier rao, vale por diez. Mi vicio no es aquel que piense usted. Mi vicio es embrucao y no se ve. Estoy en la bancadota, pero yo pienso que es al revés. Mi vicio es un buen negocio porque hay ganancias que no se ven. ¿Qué vicio es ser este vicio que en la cabeza me hace perder? Si salgo bien de la llama, siempre a la raza vuelvo a caer. Mi vicio no es aquel que piense usted. Mi vicio en cualquier rao, vale por diez. Mi vicio no es aquel que piense usted. Mi vicio es embrucao y no se ve. Mi vicio no es aquel que piense usted. Mi vicio es el amor. A una mujer, a una mujer y más de dos también. Y si me tienen dos, que vengan tres. Y si ya tengo tres, que vengan diez. Si llegan más de diez. Tengo con qué. Mi vicio es un buen negocio, pero hay ganancias que no se ven. Hay una sola mujer que no aplaude. Esa rubia que está ahí atrás de tuyo, Cholo, para allá, sin diagonal. Ay, bueno, ¿no aplaudió? Bueno, hasta el caballo al palenque, ese sí te va a gustar, que dice, si hasta acá llegó mi amor y no jodemos más. Vamos, vamos. Vamos juntos, vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, hermano, vamos a entrar en una recta final, que no es mucho. ¿Ustedes saben? Bueno, quiero agradecer a la Veloz del Norte donde yo trabajé, porque alguna vez laburé, yo he sido colectivero y he andado cantando y me hacían callar más de uno. Y gracias a ustedes que hasta ahora no me hacen callar. Bueno, ya 32 años llevamos en esto de andar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudades cantando. Gracias a Dios. vamos a agradecerle a Raúl Bertero Raúlito donde estará mi amigo, estará por ahí cerca con su madre están por allá, le mandamos un abrazo ahí está la coca o no también a Turismo de Salta a todo el mundo a Doña Alicia de la bodega Lava vamos a ir a San Rafael, donde tienen la bodega ahí le chuparé los vinos porque no voy a Cafayate este año así que ahí chuparé los vinos que son iguales yo paro en la bodega de ellos siempre 18 mil millones de litros de vinos y somos 10 los que paramos ahí no mucho pero bueno, ahora vamos por lo de Mendoza ahí estamos a todos ellos no sé a quién más tengo que agradecer tanta gente amiga que nos dan a ustedes, gracias a ustedes a la televisión, a CM, a Crónica a los muchachos que filman que vienen de San Juan preguntándonos cosas o no o haciendo su crítica realmente así que le agradezco de que estén así llevan el mensaje de nuestra música nacional estos somos nosotros los cantores populares somos ellos cada uno de una región yo canto a mi manera los otros cantarán mejor no sé pero yo canto a mi manera y hago mis cosas vamos a cantar una samba de eximios músicos del Cuchilla y Samoy de Castilla vamos a invitarlo al ballet Camil al ballet Camil que es de acá yo tengo el premio Camil vamos a invitar a que vengan y tengo el Camil de oro que me lo regaló Julio Marby antes de partir él también que le dieron acá así que tengo eso en mi casa miren lo que tengo el premio Camil de oro de Marvis en la época de estos grandes festivales que algunos de ustedes saben lo que lo que ha sido vamos a cantar esta samba para que ellos los bailen ¿dónde están? que suene el bandoneón las guitarras y que vengan a ver después vamos a invitar a bailar al público así que hagan cola los mismos chicos los van a sacar para bailar el que quiera bailar con nosotros tengo samba, chacarera, gato y escondido el que ordenadamente ellos le van a ir pidiendo ¿cómo dice? vamos si miran los largos caminos por donde mi triste huella se fue verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer si escucha mi dulce guitarra en ella dormida te soñará tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va si andando, 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 niño un día mis ojos te ven pasar el llanto que voy llorando en los senderos florecerá el llanto que voy llorando en los senderos florecerá no hubo ensayo nada le digo mi pena como un pañuelo mi pena como un pañuelo lloré en las ambas su atardecer mi pena y tu lento recuerdo porque no me quieres se quieren ya mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad si andando, 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 niña un día mis ojos te ven pasar el llanto que voy llorando en los senderos florecerá el llanto que voy llorando en los senderos florecerá qué lindo es verlo, che muchas gracias qué lindo, qué lindo no se vayan, a dónde se van no se vayan, no se vayan porque vienen chacareras nuevita grabada en el último disco que es de Daniel Villa de aquel como dice quién va a creer que haya hierba en esa bolsa, pero sí y un gato del bandoneonista así que nuevitos son dicen así de esta manera que venga la primera entonces la simple que aquí les traigo no es para tener la envidia se apareció en mi guitarra bien sencillita acopla está el pico mayor del checo la melodía que las entraña del monte sacó su rima sí señor no es por hablar macana si un grado no me convidan si suena desafinada no es culpadilla chulita cuando la cantan y violente cuando la silban parece que si la bailan suena más linda cantando la peor es nada parece cosa y mandinga adiós no seas el soltero con las chinitas chacarera Silvia si un bombo me la acompaña se vuelve más presumida del zorro tiene las mañas quien lo diría si llega de madrugada ni falta sé que le diga la pieza está asegurada hasta el mediodía chulita cuando la canta y canta cuando la silba parece que si la bailan suena más linda viene el gato ahora que lindo que baila ahí va el gatito alguien supo alguna vez decir que el hombre es como es medio parecido al zorro del derecho y del revés que aunque viejo mierda el pelo siempre vaya a detener le gusta andar por la noche calabereando buscando algo ganiendo comida y casa sale a buscarla por otro lugar él se sabe corajudo muy astuto y fingidor pero como él solo sabe que es peligroso andar con el filo el cuchillo que escondido en alguna trampa le puede encabar como el hombre zorrito suele ser verdad y quien como él para hacerse el distraído no hay quien pueda ser como él pero siempre alguno sabe cuidadito hay que tener porque el solo anda al acecho y otro no sabe ser si tiene si tiene la larga el pelo la melón y marca tiene espama de pirata y es conocido cuando hay lugar pero como ni tú sabes si es que le toca perder solito da media vuelta y así se aleja como ha venido se va silbando bajito y hasta su huella la sabe volar como el hombre zorrito suele ser y me da y quien como él ustedes se van les agradezco vienen algunos o no bueno vamos a hacer una cosa quienes bailan alguien que tenga ganas de bailar vamos a ver cuántas parejas del ballet si están los chicos del ballet algunos ahí están ah ya traen cada uno su pareja así eh bien bien ah ya están ya a ver vengan para acá vengan ah ah no ahí está ya eh claro y como hacemos con algunos pero está bien mira este como está de pantalón corto está bien al lado de parece gitana mira la cara de mora que tiene de pollera amarilla que tiene no tenés nada en la mano vos también mira todos los changos a ver venga qué lindo eh bueno como dice entonces chacareras qué bueno que están ché está bien vení más acá a dónde te trampiaron a vos vení ponete ahí así medio al frente a vos a mí me gustan desfilfarrados como vos así ahí mirá ahí ponete hacia el frente total déjame el espacio tirate el piso todo bien como a vedia vos sos de vedia cerca de lincoln cuál es más lindo lincoln o vedia o junio ella de lincoln bueno que le pregunte bueno en mi pago había llegado un hombre que enseñaba con el violín y alegraba a toda la gente porque la música es parte de la vida y nosotros no tenemos academia no tenemos nada en el monte entonces llegó este hombre con el violín y empezó a alegrar a la gente salían se hacían fiestas había como reunir a la gente mirá otros bailarines mirá otro más este se ha salvado de un cáncer todo bailando chacarera así hay que poner cuando se enfermen de algo hay que bailar ahí tenés hermano para que salgáis y bailar don Amancio con Jorge Rojas nace este tema hace tiempo y dice así con la inclusión si en las canchas falla suelta nunca a mí seguro es don Amancio tocando el violín su violín de hechizo ojo y sonador corazón de algarrobo y un viejo visto samba y chacarera y del bailarín el compás de un agüero que empieza a cantar y en las canchas falla suelta nunca a mí seguro es don Amancio tocando el violín canta un alchichal en el algarrabal vibra la pancha mamá para el carnaval toque don Amancio no se haga irlobal la luna antes del alba bajar a bailar esta es nuestra música hermano como canta el río por cantar nada más en don Alucio rocas cobrada el lugar y en las canchas fallas sueltan un gemir seguro es don Amancio tocando el violín gatito ahí nomás diga si no está lindo esto a no cansarse dice que allá en Cambogallo el matacodilla lo encontrará quien la hace como lucero nunca se cansa de trasnochar dice que allá en Cambogallo el matacodilla lo encontrará de fiesta de fiesta le gusta andar para ver la diversión descalzo se puede zapatear bailando alegra su corazón y si no le falta el vino se va a quedar otro rato más si una mujer lo quiere enredar no dice nunca ni sinino que descomiendo como el chacán para entregarle su corazón tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró por andar viejo se olvida el matacodilla de regresar y si no vuelve a su rancho seguro y falda en algún lugar por andar viejo se olvida el matacodilla de regresar a que lo inviten esperará no va a perder nunca la ocasión desaparece sin avisar y vuelve cuando ha salido el sol y desvelado el camino amanecido lo encontrará para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección van a ver en la ventura y marchando pelas del corazón dicen que el día en Campogallo el matacodilla lo encontrará que lindo que lindo se animan a un escondido seguro se animan a un escondido santiagueño hermoso escondido de las alabanzas es lindo sí entonces vamos cómo suena a ver muchachos ahí va te paso por todo mira ya voy llegando a Sanjín cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí en mi cantar un escondido quiero llegar hasta su cruz lleva una flor para soltar le prometí en mi cantar mi alegría mi alegría mi alegría mi alma feliz te entregaré señor Sanjín y de otra se escucha en la entonanza el gemido de un violín con su monta va llegando el promesante a cumplir grande ha de ser su corazón abrazador igual que el sol la dama de Tocca con su monta llena de fe árbol y flor por ti seré la última gracias por todo mira y veo mi alma feliz te entregaré señor Sanjín fuerte el aplauso para todos está lindo hermano gracias gracias mira vos los que andan controlando en la puerta todo te cansaste un poco un poco de los nervios y emociones nervios y emociones si la primera vez que piso no me diga bueno siempre hay una primera vez bailé cinco años con Norma Viola y Santiago Hachal el Chúcar para mí esto es un emoción tan grande fuerte mira mira con quien bailó bueno eso es hermoso eso es hermoso hermosa como están bien un gusto verlos un gusto verlos gracias gracias un gusto verlos bueno estamos en el final quiero agradecerle dice así amor salvaje este tema que se ha metido tanto en el corazón de ustedes tanto le agradezco a ustedes gracias gracias y gracias a todos dice así vamos te llevé sin preguntarte ni tu nombre con mis brazos encadenados a tu cintura a sal de tu intimidad y tu ternura para amar sin las razones que el amor nos besamos sin decir una palabra fuimos con mi se caldado del verano mis manos temblorosas se quemaron seducidas por el fuego de tu piel amor salvaje junto cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión donde se alamos sin llevar ni una gotita de dolor amor salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después se van a golpear se van a golpear las sopas me pegajé tu cuerpo en feo con mis besos acampados por las lunas de tus pechos con el cálido venido de tu voz y montados en el potro del deseo sin fronteras por la noche galopamos y lo vio la madrugada con lo que era un chico de pelados y diciéndonos adiós amor salvaje junto cruzamos los sombrales del recado con el puñal de la pastora sin derramar ni una gotita de dolor repártesela no se peleen no se mira le has golpeado los lentes el tío y vos que querías que te tiremos a tu mujer tranquila se ponen brutas yo que les doy flores yo he traído flores para que estén tranquilos estos claveles para que sean más suaves mira las mira las salteñas del linda mira mira gracias hermosa gracias gracias agradecerle a las chicas tranquilo tranquilo no las hagas si era por el criaturita si ahí está una para tu mamá bueno mira mira lo que yo les traigo y la próxima sabe que traigo perfumes les traigo perfume agua florida con toda la suavidad de rojo mira esto te queda bien no pero ahí está mira pureza estamos que lindo quilombo se ha armado por los tramos claveles toma toma le he roto los lentes él me pedía para su mujer y le ha golpeado a la de atrás mira pero con cariño dale un beso no te enoje con la mujer dale un beso ya se han dado un beso bien no te vayas quédate con el canasto yo con vos sigo para allá estamos no te vayas acá mira acá hay mujeres también que trabajan no vamos a acordar de ellas amor salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que nos dejamos ni una ramita de ilusión para después que herida que herida que sos amor salvaje junto cruzamos los umbrales del pecado con el brillante de la pasión nos descargamos sin derramar ni una gotita del olor amor salvaje es como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que nos dejamos ni una ramita de ilusión para después que bueno me tené el micrófono un ratito va con cariño hay para dar los policías hay ahí no hay una mujer policía para darle una no donde está a ver que coraje de ponerte eso ahí está ahí está mucha boca mucha river tirándole flores en estos momentos como hacemos a ver tranquilo ahí está para la nena para la nena para la nena ahí está estamos que lindo mira me pasan los bebés y todo a ver ustedes que hago con esto que hago los regalos estamos de quién es tuyo no vos me has pedido una botella de vino tengo para vos también que cree que no tengo vino para los hombres ahí está ahí está ahí está mi vida ahí está 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 voy a guardar una para ella esta te la regalo yo y tu compañera ¿dónde está? allá venga mi vida venga gracias por todo fuerte el aplauso para estas chicas con el poncho salteño de donde nosotros somos que dice salta en su pecho muchas gracias hermosa un gusto gracias linda gracias mi amor más tarde hacemos más tarde hacemos empanadas y vendemos gracias mi amor suerte a ver todos los changos miren los que son las chinitas hermanos dice así la última vamos eso es querido vamos todos juntos gracias por todo Dios lo bendiga te queremos chiqueño familia yo que pique las reglas que lleve las riendas que hice la ley tú que ponías cara carita de nada dejándome hacer yo que un amor dejaba cuando otro llegaba sin comparecer tú si no solo alarde poquito más tarde te hiciste caer en tu boca mordí la manzana carmina el deseo y la tentación pero no imagines que editando la ley en la trampa caería yo en tu boca mordí la manzana carmina el deseo y la tentación pero no imagines que editando la ley en la trampa caería yo puras leyes puras trampas inventamos al amor y seguimos adelante corazón a corazón échale todo corto brazo corto brazo florcita traviesa pusiste entre recta este picaflor y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor yo que inventé este juego de cámara tiempo no me quiero ir tú si me abriste el dedo me diste el señor que te puse si aquello en tu boca mordí la manzana carmina el deseo y la tentación pero no imagines que editando la ley pero no imagines jura leyes puras trampas inventamos al amor y seguimos adelante corazón a corazón puras leyes puras trampas inventamos al amor y seguimos adelante, corazón, a corazón. ¿Cómo está la Popo? ¿Todo bien? Luces para la gente. Hermano, gracias a todos. Qué lindo color de la Argentina, celeste y blanco. ¿Cómo le hago? Le ponemos garra a todo, ¿no? Hasta los changos se han bañado y han quedado blanco, miren. Vamos, ¿cómo dice la última, hermano? Gracias por todo. Las cajas ya están tembladas, lobo bien estirado. Es que se viene la chaya, los ganan con el bullán. Los changos y la chinita, las calles han aborado. Con la vigneta de albaca, con el bull y con la diaba. ¡Arriba todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! Las pacotas a caballo recorren por la ciudad Entonando vidalitas y coplas pa'l carnaval Coronación en los barrios Salen todos a grabar Agua cuando pa' de verla Pero sobra pa' chayar a la última Mandamos un abrazo al intendente de La Paz, Mendoza Y a su gente Hacia la chaya riojana Como ella no hay igual El que quiera conocerla Que vaya pa' el carnaval Ahí verá lo que viniera Y su modo de chayar Y al pasarle a cantar Con esta copla popular Todos juntos vamos Así te quiero ver, Cosquín Alegre No dejes de apoyar este festival Vamos a la plaza Hay vinalitas que hay mucho que ver Que se casa un hombre Hay vinalitas con una mujer Con una mujer Hay vinalitas por el carnaval Por el carnaval Hay vinalitas que se va a acabar Que se va a acabar Hay vinalitas pa'l año acabar No lo bendiga Vamos a todos los músicos El aplauso del país entero En esta octava luna De la 55ª edición del festival De todos los argentinos Es para este hombre llamado Oscar Esperanza El chaqueño palavecino El chaqueño palavecino Se eleva Decía entonces El país en un solo aplauso Para este gran hombre Tócate 10 más Me dicen por acá 10 más ¿Está bien? ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos con este hombre? Hacemos una cosa ¿Lo llamamos? Pero como solemos hacerlo Chaqueño 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 Lo popular, lo grande, lo de antes Lo que han hecho El que quiera bailar Que baile, que quiera sentir Hagan todo Dice así de esta manera ¡Vamos! ¡Prick! ¡No más a mis ailes En el guardapadio Lo hice rayar Gente de Neuquén Desmonte del caballo Me puse cerca Vamos a enviar Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar Ahí anda un roca, ¿eh? Sobrino de Jorge ¿Cómo olvidarte, servillo? Si por tu culpa Tengo mujer Morena, servillada Goña, la herida Te cantaré Todos los carnavales Para servillo Te llevaré Carpa de saltas La vuelva a recordar Mangonio de guitarra Zamba 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 Para bailar Chicha y aloca Minito pa' chupar Ramas de albaca verde Olor Oh, la carnaval Carpa de la silla Tango picado Y la merced Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Gracias muchachos ¡Gracias! 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 Regacé con emoción El recuerdo de mi adiós Nostalgia de tu río Del valle miño Se y vos sempló Del valle miño Se y vos sempló Libra todo mi ser Al cantar mi canción Y algo que en tu ser Me pica un poco en mi corazón Gracias querido Bajo tu cielo estaré Salta con la de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era chango Quiero volver Y sentir en el aire Aromas de albaca Pa'l carnaval Dios lo bendiga a todos Hermano Gracias Le dejó el alma No el corazón Me voy Me voy lleno Nos vamos A Cañada de Gómez Ese Paponcio Que mi amigo Paponcio Que lindo Gracias hermano Gracias Gracias a ustedes Dios lo bendiga a todos Chao hermano Vuelvan tranquilos Vuelvan tranquilos Gracias En nombre de todos Ahora si El país de pie En un solo aplauso Despide Con este calor Con este cariño A Oscar Esperanza El chaqueño Para vecino Por supuesto Que el mismo Se haga extensivo Para su conjunto Hombre que vino A cerrar Con el espectáculo De esta octava noche De la novena folclórica Más importante del país Hasta aquí llegamos Por la presente jornada El reencuentro será En escasas horas Nada más 22 Aquí en la mítica Plaza Prospero Molina Para vivir La noche del final La noche de la vuelta La noche de los manceros Santiago Entre tantos otros números Querida gente Será hasta entonces Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video